Música Música Gracias, gracias Marino, aquí terminamos Camata Cinco cosas de servicio para el Comité del Conjunto ¡Las que las ha servido! ¡Las que las ha servido! ¡Sí, sí! ¡Las que las ha servido! ¡Las que las ha servido! ¡Las que las ha servido! Ay, chinito, que quita el pelo, la que no estarás Ay, chiquito, que pasas tú lees, la que no estarás Y ahora después, a mí solito, porque yo quiero ser feliz Y ahora después, a mí solito, porque yo quiero ser feliz ¡Una vuelta y se cae! ¡Una vuelta y se cae! ¡Una vuelta y se cae! ¡Y aquí le quitamos el amor! ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Ey, son! Ay, chinito, que quita el pelo, la que no estarás Y ahora después, a mí solito, que pasas tú lees, la que no estarás Y ahora después, a mí solito, porque yo quiero ser feliz Y ahora después, a mí solito, porque yo quiero ser feliz ¡Dónde están todos juntos! ¡Puritas residencias de Huancayo! ¡Dónde está Unión Apuelva! ¡Dónde está Unión Apuelva! ¡Vamos, chicos! ¡Santan, santan! ¡Santan, santan! ¡Vamos, Israel, acera! ¡Misrael, hermosa, sí! ¡Santan, santan! ¡Santan, santan! ¡Cantan! ¡Inc TP! ¡Yeah, con realidad! ¡Isa va vivir que misma! ¡Misrael, acera! ¡ bárbarro! ¡Bárbarro contra mi corazón! ¡Cantan, santan, santan! ¡Bárbarro contra mi corazón! ¡Bárbarro contra mi corazón! ¡Bárbarro contra mi corazón! El cielo de cabezón ¿Y dónde estás? ¡Quién es guatarrondo! ¡Ya no me sigas llamando! 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 ¡Vamos con el sudo marcillo! ¡Cantanos, cantanos! ¡Volita más! 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 ¡ ¿Qué pasa con este chinito? ¿Qué pasa con este chinito? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? ¿Y tú le estás en la sendera? Síganme ¿Quieres en la sendera? ¡Dame! ¿Tú le estás en la sendera? ¡Dame! Había abrazos a prácticas ¿Qué pasa con este chinito? ¿Qué pasa con este chinito? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? ¡Luna social viva! ¡Luna social viva! ¡Luna social viva! ¡Laurito la buena! ¡Hay canavales, canavales! ¡Luna social viva! 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 ¡Gracias!